Hola Badebadenses, ¿cómo están? El día de hoy venimos a conocer un nuevo salón para mujeres y también para hombres, sin excepción, en general para todos aquellos que deseen apapacharse y vivir y disfrutar de un lugar único y excepcional, nunca antes visto aquí en Bahía de Banderas. Magic Rose es un nail salón único en la zona con un diseño inigualable, con múltiples servicios como laminado de ceja, rizado de pestañas, pestañas de mink, depilación con hilo, maquillaje profesional y una gran variedad de servicios para tus manos y pies, para que luzcas en todo momento excepcional. Ven y conoce y disfruta de un momento especial, completamente diferente a lo que estás acostumbrado y disfruta de un servicio inigualable, lleno de comodidad y de un ambiente relajado. Magic Rose se encuentra en Bahía de Banderas, en Plaza Dorada, en el local 16 y 17. Yo soy Máfor Covarrubias, esto es para Badeva Estilo y espero hayan disfrutado esta nueva cápsula. Nos vemos en la próxima.